Buenos días mi gente, mi nombre es Mariana Maya, médico veterinaria y especialista en aves. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo de lo que he aprendido durante toda mi jornada de labor en el área de la avicultura. Y para comenzar quiero compartir ese tema tan particular, tan básico que de repente desconocemos afuera en las calles, en el mundo particular, como lo es las enfermedades, las enfermedades avícolas, ¿verdad? O en la avicultura. ¿De qué se trata y cómo es? Para empezar, hay enfermedades que son obligatorias, de declaración obligatoria, y hay otras que no son necesarias, no es obligatorio hacer mención a las autoridades competentes, tales como cuáles. Tenemos Newcastle, esa es realmente obligatoria. Nicaragua es libre de Newcastle, pero con vacunas. Son estatus que uno tiene que irse familiarizando con ellos y darle gracias a Dios por la ubicación de Nicaragua y con muchas enfermedades que somos libres, somos libres de influenza aviar, entonces nosotros no vacunamos en el caso de influenza aviar. Sí tenemos algunas cepas de bronquitis, ¿verdad? Pero es una enfermedad no obligatoria. Entonces, dentro de las obligatorias tenemos la Newcastle y tenemos la influenza aviar aquí en el país. Nosotros no aplicamos esas vacunas para influenza, sí para Newcastle, sí para bronquitis, hacemos también vacunación para gumboros. Y hay otras enfermedades, ¿verdad?, que son combatidas a través de vacunas oleosas, ya sea para una coriza, para una enfermedad gallibacterium, que aplicamos una vacuna viva, ¿verdad? Realmente lo importante es saber reconocer los síntomas de las enfermedades. Y lo bueno es que Nicaragua es libre de Newcastle, de influenza aviar, a pesar de que tuvimos el año pasado un gran susto, ¿verdad?, porque había influenza aviar en Estados Unidos, de repente que en América del Sur, pero gracias a Dios Nicaragua no se vio afectado ni ningún otro país de Centroamérica. Entonces, ¿qué significa cuando son obligatorias? Es que hay que notificarles, en este caso a Lipsa, que es la autoridad competente, de darle seguimiento en caso de presentarse una enfermedad como esta. Y las que no son obligatorias, pues simplemente no es necesario darle parte a las autoridades, simplemente nosotros como médicos veterinarios hacerle frente a la situación en la granja, ya sea pequeño productor o una empresa, ¿verdad?, que esté trabajando con el rubro de la avicultura. Amigos, vamos a seguir hablando más adelante con respecto a las enfermedades, patologías más comunes, menos comunes, y cómo enfrentar en el mundo de la avicultura. Buen día, Dios te bendiga.